¿Cuál es el señor? ... ... ... el apellido, la una nueva. la medulación del pecado en el pecado, la la cuarta, la más allá de la alma, la cuarta, la más allá de la cuarta, la cuarta. La cuarta, el pecado en el pecado, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta, la cuarta. en el ámbito de la familia. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 20. 21. 22. 22. 22. de los 4000 de los fieguen del ámbra este esta el El bueno, ya tiene una muerte que tiene la muerte, la muerte de gente, el cerebro de la muerte que tiene algo que se attaina, la muerte de gente, el cerebro de la muerte y el cerebro. En fin de flipar El tratamiento de la cifra El tratamiento de la cura F �aa El tratamiento de la cura en el mundo en el mundo y el mundo es un valor social es un valor social es un valor si no si 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 se 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 Entonces, lo que hicieron es que se le hicieron con el cerebro de los cerebro de los cerebro. Y aquí está. Prognosis. ¿Qué es lo que se le ha dado? ¿Qué es lo que se le ha dado? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué es lo que se le ha dado? ¿Pero no me ha dado nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Socialization. ¿Por qué? lo que busca el tratamiento del tratamiento de educación enアد donde tiene una acero familia corta el tratamiento del tratamiento de educación lo mismo de la reed, y el embarazo de la muerte y el embarazo, y el embarazo. Talibasan impotentes. Impotentes hay que apastalarle la muerte, ese que haya que apastalarle la muerte. El embarazo agrega de dónde viene y ajabla que te haga con la mejor posición de la muerte. 4. 4. 8. ... y el campo y el equilibrio y el sbloqueaje, el equilibrio y el equilibrio son fondos de la misma lo que no hay que ni siquiera en el estado, debajo de la tuera y la gente está aprendiendo a esta lo que es muy importante la defensa o lo que haga al tema mismo Poesiembra reasonable emotional balance 3. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 12. 20. 21. 21. 21. 22. 23. 23. Apoyada. Cuamar estrategias con la estrés con los organios. Cuamarря con con el proceso. Cuamar, cuamarca. Dos categorías de complejo. El tránsano, apoleo lo estrés. La necesidad. el problema de preocupación. En el tratado de la marada. Se olvidan de emocionado. En el tratado de la investigación. Lo el tratado de la marada. Aborts to order يعني تغير أو تنقص المستمسك تعمل مرة إزاي الإنسان أكثر حاجة عشان أقول نبتلع عن مرة يعني seeking information about things تعمل إيه مرة زي تعمل إيه الاحتمالات يعني تروح تقلب يعلم 158 وقت مرة Seeking social support إنك إنت الناس تتأذر معاك وتساعدك تروي لكن أكثر حاجة patient hearing say illness خلاص في المصائب تجمع المصابين اشترك يعني عشانا دهار عندنا جمج جار يجب جار معك كل مدموع فلو نفس الناس يجب جار معاك الأكثر حاجة يحسسون الناس وليس هو الوحيد العدل المرض ويقول كل الوحيد يستطع للأخير إيه اللي هيحصل يسلون شبهين بعد يقول يقول عشرة سينة هو الحق يقول يقول يوز كيل يقول الناس عندهم فشة كالويت حالات تتمر لأن كل اسموع الذي يحمر يقول على الأقل يؤذر شعارك ومطلق لا يقول يقول لك لو جبنا له جهاز كيف سمعينا لزين يبقى يعملها في الوقت هو عرض فرق يبقى 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 فيه يعني مش هلالك 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 عن مشاعر المتعلقة عليها انت يعني ازراع البيجرال لك فنأكل على المشاعر المتعلقة بمشاعر العسل اللي هو الحكومة الأمر الوحيد ling واجهة يعني يقبل بما قصه يقول غير No, es interesante que usted sełabelle de la palabra en el primer lugar de que siempre se les posa bien. La verdad es que no se senta de una forma de enfermedad. Se supone que usted no se senta de su enfermedad, sino que usted no se senta bien con la bebida de la enfermedad. Si usted se senta en situación de la enfermedad, en cuanto le reactione es que no se senta en situación, si usted lo hizo bien, solamente hay más que el enfermedad. si en Hawks también tienen la invasión . si es el primer ejemplo de la ciencia la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia si la ciencia si parece la ciencia si lo améis si lo améis que espero que se haga si tú no quiesas si te sientes ahora que esta en el día de la noche Si se me dijo en la Docetra ayer se me dieron una gran hora para destacar la claret. Yo me dijeron que era una gran hora para que me dieran acupey en la vida. Si me dijeron que marko el bebé y luego lo voy a poner en ese lugar. ¿Qué es? esperamos de mirar la cár Cinema del vivo desde hace falta. No me dijeron que al bebé no me infiltrant. en el mundo. Porque es un trabajo de síndrome, que es un trabajo de síndromeo de síndromeo. ¿Qué es lo que se llama? No, no, lo disfruto de los hoteles. Como la necesidad del comportamiento, Acabựcan tiene que la gente que no tienen un hecho. La gente puede que no se puede que tengas que la gente que no tiene a explicar. Aún lo que le gente a pues ha gustado y deseo que no hay nada más en lo que también le retraso y le atrán. Así que cuando le atrán no se puede que haya pensado que no hay nada más en lo que los detrás de los resultados de los resultados. No is just a este video. La gente se hace que trabajemos en lo que todavía no hace tiempo. El退 El退 A postulación de la El conflicto realiza el problema de los beneficios del conflicto del conflicto del conflicto isx jointly. De esto es una clave de violencia de complicidad de la obra. Quiero que el conflicto realiza el conflicto de los beneficios del conflicto de los conflicto del conflicto. Y que sí, es un conflicto de violencia del conflicto de la violencia del conflicto. sal himen, ¡hasta r este r-e-x sal! Él es el hombre que le da a-t-e-c-com. Él es el hombre que le da a-t-e-c-com. El hombre que le da a-t-e-c-com. Así que la re-gace de acuerdo a él. Él existe el hombre que le da a-t-e-c-com. Él existe el médico, el médico, el médico, el médico, el médico, ¿Qué es el médico , ese es el médico que el médico, qué es elowwwwose a?! los mismos más específicos ates las lréalitas dos 60 Box caso a tener un poco de comunicación de los retornos y dios en el C. . . . . . . . . . Entonces unimos con hematopozo para el cállido. Luego se haces el cállido y al cadupo eso dice que es un día más, luego el cállido de nosotros, entonces ellos son demás. Tocundio la acción a los locos y tal ahora mismo. Más decía que no lo demanden del cállido, sino que si hubiera la escena, no hay nada. algo más común. Vigilante de alguien. Los que ayer han de ahí. Los que ayer han de un pequeño agujón. Los que ayer han de un pequeño agujón. Los que ayer han de un pequeño agujón y los que ayer han dieron. Y esencialmente. El que ayeran el agua no fue. El agua no estaba enciación. Ellosft'an enciación. Los que ayeran el agua no estaba ayer. Los que hayan edición. El rígón de la violencia, la violencia es la violencia es el reto. No, 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 no. Impaction to the help of the people. ¿Qué es la cosa que se llama la violencia? ¿Qué es lo que se llama la violencia, la violencia es la violencia? Understand that emotional responses are asciple the agents. De cualquier hombre, tiene una respuesta emocional. Cuando te acuerdas de la violencia, Se trata de ademinar el estado de la zdrowe. El señor que dice que es una edición de la enfermedad. Por ejemplo, detrás del tratamiento de la muerte. Hacer emocionado, para inherited a la enfermedad. Es decir, si no hay left to the brain, para hacer la enfermedad y todo el tratamiento de la muerte, y para ayudar a la muerte, o.e. es decir, Codio de la enfermedad y todo el tratamiento de la muerte. Lo que es decir sobre ello, . Este es un caso que se utiliza . normaliza el trabajo . ... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A nosotros leicsitamos de lo contrario. Los deporte de una mujer. Así que nosotros leworks de una mujer. Y les vistes, la mujer. Y me dijo, no, no, no. Pero ¿es que no? Se lempe de una mujer de excepciones. Y los mataron a la mujer. Súbria. ¿Qué pasa? ¿Lo ven? Y midos una mujer, vuelve a más tiempo. Para eso quizás la mujer. Porque yo quiero tener una mujer. muy diferente, es decir, no podemos decir que ninguna otra que tiene mejor manera. La primera vez que escribimos el entonces como una otra cosa. Entonces, vamos a darte nuestra distancia hacia abajo. La otra manera, la otra manera de dar, que sonar de esto. Pero si no hablas de esto. En la última manera, pues como hacía que nos díganos hechos. Los demás. El otro es el traspita, que es lo que estaba haciendo. El otro era un tratamiento de esto, la otra manera de que las cuales sonarían le cire y los ruas, no le danza a los cinco años. Psychological response to blind patients. White patients. Casi que el idioma. En el momento de desgracia el mero, ¿sí? En el momento de desgracia el mero, ¿dónde está? Deny it, encaut. The Muslim state. Hablo de uno que dice que no con él, en un momento de desgracia, ¿sí? 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 La primera vez que rockingamos el investigación de la piscina fue el máximo de 10 meses de 6 meses. Me ha dicho que me guste mucho el resultado. Me ha dicho que realmente me digan que me guste mucho el resultado. Entonces, no. Me consta que me ha dicho que me guste mucho el resultado. En el caso de ti nos cuide con el resultado. ¿¡Pero que hay una opulación sobre la grabación de la obra? ¿Pero que un poquito más lejos de la obra. ¿Pero que una obra de la obra? Hay una obra de la obra en la obra de la obra de la obra de la obra. ¿La obra de la obra de la obra? ¿Por qué hablas de la obra de la obra? ¿Por quéエndermos de la obra? a cabo de las razones para la vida de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que es lo que nos pasa es que el hombre es un hombre, el hombre es un hombre. Es un hombre que no se mueve. Si no hay ni un hombre, no hay que tenerlo. No hay ni un hombre. ¿Vale? Si no, no hay nada. No hay nada. en el mundo. Entonces, es decir, que es un gran abismo, y no sabe qué decirle que le puse a mí. Lo que hace que la expresión. Es decir, es un gran abismo. Es decir, la expresión. El acercho es el abismo, es un gran abismo. Es decir, es el conflicto. Es decir, la posibilidad. Es decir, la posibilidad de hacerse un gran abismo. o , a la raritas en el barco, lo barco, pues ahora lo bajo la raritas en el barco. Preceptive. Ha, ha. Hoy bueno qué tal? Sí, porque lo dice la adfica de la humanidad, ya la hayan y su estación, el m wedécho a ver si es también. So, nuevamente, que la presentación es un estación de la planta, el mestreía y eliquidio estrés de la planta El maigr Amarья silver el maigr ala イ muestra el maigr y me ha rechecatado ayer y me ha reunido el maigr y habló de una vez como un maigr lo que he ha reunido en maigr y me ha reunido la maigr 눌러 y pero me voy a dejarlo así, pero no se te acerco. Pero cuando te quedes aquí, si te quedes aquí, es un aspecto. ¿Por qué? Es una forma de un cambio de la social y de vida. La vida de la vida es diferente. Si te quedo cerca en el video, escucha a mi abierta. Ojalá estará a mi abierta, ojalá estará en una casa, ojalá estará en un salón. ¿Qué te has dicho? La vida de la vida es diferente. No es crisis. Si te duplique, alás de la zona. 져 a las leyes que te digan escritores. Que te despanos. ¿Puedes hacer que el rey? El rey que te déjique en tu お enano. Es decir, la naturalezacks de la naturaleza. No hay nada que de una naturaleza. Subtítulosos con los alegría. Necesitamos el rey de la naturaleza. Rodoje, Roderick, fíjón y Dieterick. En general, yo estoy preguntando en estos dos keep's a quien interrumpen y le preguntaron en otro lado, porque todos los que pusieron al al lado a Advertis. Para cada uno que me daban este tipo, estas espesca en este tipo. Los los que lleven la información al lado a él, no a quien le fa a la otra, no hay una cosa que quiera, pero no hay esta política. Fue una kommun, todo el público. 35. 35. 35. 35. 36. 36. 37. 37. 48. Tu entes? Es decir, hubiera que todos los cosas que no te desearían las transportation y luego del año. Las personas que no suerte puedan ayudarlos a ellos. Pero la mayoría de las personas que no estén notados a los clientes, no sé si atrevesan a los clientes o entrenarlos a ellos. Most of the stress is related to Habit is basically In addition to what is the problem The problem is What is the problem? Medical procedures What are you doing? What are you doing? Procedures What are you doing? Good communication and support from health care staff Health care staff Health care staff Why Z Because if we need the health care staff We can take care of it and if we do federal work We can take care of the health care staff We can take care of it And the fact that all the health care staff Do you have any different ways We can take care of it Let's make a lot of strength When it comes to healthcare We can take care of it We can take care of it Yo creo que hay algo que es muy diferente. Porque a mí me gustaba. Hay todos diferentes, es decir, si tú 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 me gustaba. ¿Qué es eso? Portable communication. el otro lado si te lo puedes ver 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 qué te lo puedes ver todo el mundo aunque hay cosas hay que ver que tengo muchos que tengo que ver que hay que ver y se pueden ayudar. y ahora ven aquí muchas cosas. y algunas cosas que hacen que tengan un problema. Es decir, la investigación de los médicos. y es el objetivo de los médicos. y es el objetivo de los médicos. y es el objetivo de la salud. El es y y lo es y y Es letzte. Las Matadasуйте. Malzadez, innr, innr, innr. y en el área de la economía de la economía, . Seguiremente. La fruta de 1.8. La fruta de la ICU. La fruta de la fruta. Esta es una tormenta de los que realmente pueden oír en los que no pueden oír en la época y mantener en la vista. En las ter Bloom, el walter por el guano de la edad de la boca, el monitor y la ascolta en el sistema. Porta la búsqueda, una especie de movilidad y una especie de arominal de la búsqueda. no es nada que nique nos Hornos les dos Que la upgrade. Praudan, empezamos a hacer como llega en el lugar del sitio. Esto acaba de iruclomerado a la adicación, es una amenaza a la adicación, es una amenaza a la adicación. Convisto, con el problema de la adicación. La relación es que nos dice que es una maldición de la adicación. La adicación de la adicación es un meglio de la adicación de la adicación. ¿Qué es lo que se llama? si te asuloedan son mudeos. no te asusal. no te asuman. y no te asuloedan. si te asuloedan son hijas. los textos. la azulejo. la acuha. la acuha. la acuha. la acuha. o el 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 La principión de este tema es el sistema es el sistema de armadilis. La primera vez que habla de un sistema de armadilis. El sistema de armadilis en el sistema es el sistema de armadilis. en este caso, no, 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 no. en el caso, lo que no tienes que ver, ¿es lo que tienes que ver? y no lo tienes que ver, ¿aiste? No, no. la presugía sonorica. El médico. Especial por hacerlas. Especial. La presión. Se trata de hacerlas. Especial. Si se trata de hacerlas. Si no tienes que despecial de las Alteres. Especial. Especial. La presión. Especial. 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 Debesar la presión. Especial. tres 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 cuatro tres cuatro cuatro cinco tres dos tres cuatro 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 que el debería de ser los que hayan abandonado. El debería de ser que la presión de discutir sus palabras. Esta es la que esta, que fue la que está dada, el miembros y el desene. Era el mundo que necesitaba levantarme. Listo. . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Social psychology. Elá ha hablado en el estado de la historia. No es un parque de la vida. Elé húga, elécteo de la historia. ¿Cuál es el otro influente en el personal? ¿Cáien va a ser el otro en el personal? Feeds and hailes. ¿Cuál es el influente en el personal? El social social security es el lumen interseco. . 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 La hechอย en la realidad, por tener situaciones diferentes. Lo posible estarán extendidas por la carrera con una velocidad profunda en la parte social. Lo posible, aceptar diferentes y incluidos muchísimas tendencias de beneficio profesional y incluidos invoice de la democracia. Lo posible de transmitil herramientas de la sociedad social. Para la experiencia ext tuh esa técnica de investigación lógica lo posible. Xenología, parte cultural. Xenología. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. . Cua Como hacía un piso de todo. Es un piso de palabra. Lo de los venaites. Ahora, Solo una prueba de la vaca, y el malvado va a hablar de los venaites. Es el jesuit. ¡Eso está en un piso de mis Kenaita. Y no es en un piso. He visto que este año, lo hacía en el sarahmo. Eino solo fue un piso de Eiffel, Muy bien, no hubo nada más evaporar éprecocesiante,hill a Yeah ! Ocasí . Melví noious sagen se en esta terört fue el de acáes�rael. El balise el que quoi dicozece El balise seортó el�élidico ,ettó, El siguiente familiar se declaró que el consejo del profesor. ¿Cuáles son cuáles? Es que sí, el abuco es que él le ha bendecido a él. ¿Dónde? Lo que tiene que darles un autor de la policía. Esto es un autor de la policía. ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el autor? No, 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 no. los 3-3 para la primera vez nos vamos a estar con la otra y después nos vamos a hacer un nuevo y luego nos vamos a hacer un ejemplo cuntumil neum ¿sabes? te vas a hacer un proyecto de mi casa pero no te vas a hacer un proyecto ¿no? 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 ¿Qué podría manejar una serie de celebridades en sus En tunas de acércicio? Es y la mujer que le conozco a en sus Y ya tiene un gran trabajo A ver si me ataba en sus Y le conozco a los genios. ¿Qué es lo que conozco aует? ¿A qué conozco a otras estadounidenses? ¿A la mujer en su casa? ¿Y le rodeo que podría haber ébíjado? El ya a a a a a a a a a que solo el otro jugón de los cu 부부 de la prensa En fin de semana. 1 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 y la vida es una de las que sekre las mujeres y se mueven en este país y los hermanos que no tienen nunca se mueven en el país y si lo haces también que la vida es una de las que te quere mientras te quere y esto va en la casa y si te quere y si te quere y si te quere a la gente que te quere y si te quere y se quere y si te quere La diputada de la Comunicación en la Comunicación de la Comunicación. y a 20 años en el caso en este caso se ha dicho el abismo y a la vez y a la vez se le damos a ver y a la vez y a la vez se le damos , después de este hecho el hatián, no sé si hablo de la gente que no está dejando la gente que tiene que tener en mente. Y además de esto siempre se reconcilió el autoritativo de la gente. Philippa tiene que tener una autoridad que tiene que tener un autoridad que se convierte en el autoridad. Así que el autoritativo tiene que tener una autoridad que se convierte en el autoridad. De hecho que el autoridadustra un autoridad con los autos que se convierte en la autoridad que sea. Y ya estábouca, okey, y ezaf, y a la y aани, hay una cosa que estábouca, para más atravesarlas, hay una persona que estábouca, para más atravesarlas, es decir, no, 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 no. Entonces mejor que el sol se los hace bien, el muy cielo... Escoche, y el responded... Cuando el hombre muñece que el hombre muñece que el hombre puede que... Queda su voz en su casa, una vez, le dijo que el hombre muñece al que era mejor. Cuando la conciencia se le dijo, entonces le dijo que ella dijo, cuando ella le dijo a otra vez... la conciencia se le dijo, que el hombre dijo que decimos al máximo, al fútbol, el hombre, y dijo que estaba en la abuela... Attitudes. El mero. Es una vez más. Attitudes son las respuestas. Estudiar. Cuidado, cuida, cuatro, cuatro, cuatro. Tres, tres. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Unplafable. ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 ¿Ló ¿Qué es lo que se está haciendo? 1.1.2.4.1.1 . ... Entonces, si los invitamos a la gente en el sexto, no lo ha dicho nada más. Es decir, que todo el tema se le ocurre por ejemplo en el rey de la iglesia. Esto es el tema. Por ejemplo, el tema del tema que no se le ocurre. Y el tema de la ley a la ley a la ley a la ley, que no se le ocurre a la ley a la ley a las leyes. Si me ocurre a la ley a la ley a la ley a las leyes a las leyes a las leyes a las leyes a las leyes. Y esto es lo que se hace. En realidad es así que la edición puede ser un problema. puede ser un problema puede ser un problema puede ser un problema lo que es la edición la idea la edición todo la edición si no, yo le voy a decir no, yo le voy a decir y yo le voy a decir con el xQihuammón. Cienes sonora, no es el backstory de los dichos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Entonces, ¿No? 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 ¿Y uno ve el ejemplo que les hacía ese álido del mundo? ¿Cómo, qué hacía? ¿Puede que hacía un córido en el exterior, cedido la pasad. Hay una batería de ellos que me hizo el futuro. Hay una de los que, pues, pues... ¿Ati la acción de ver? ¿Por qué me hacía? Había que los pasadés, pues, cuando la acción de los que terminen. ¿Puede que te violó una de las cosas? ¿Puede que te tenia existente? Esa es una de las cosas. El mayor parte de los grupos de seguridad ¿Qué es lo que más oscuros? El mayor parte del Súper ¿Qué es lo que más oscuros? El mayor parte de los recursos ¿Lasas han sido existen? ¿3 misiones? ¿Los habilitados? ¿No te quedan? ¿No te quedan? ¿No te quedan? ¿No te quedan? ¿Dónde lo que te quedan? Hay que una pregunta, tiene que estar abiertamente tan hérifes. Adaptaré con discapacidad. Cuando nos limpi las camas hacia la casa. Perdiste. Cuando nos dijeron que no se toque una 男sor en un lugar porque no se toque una de las camas hacia allá. No nos dejeron que no se toque una de las camas en un lugar. gardes estuviar en el coche, que les han creado, yo he escuchado, que les han creado que ya están en la comida? El coche es el coche. Y a la onda? El coche es el coche. Si es lo que estábamos en el coche, el coche es un coche. El coche. Function. Estumador. En el coche es un instrumento. la En la redacción. Si viene el gran átito de la redacción. Leccese a decir que no se puede hacer nada. Leccese a hacer un trabajo de una redacción. Porque hace una obra de la redacción. ¿Como? Porque el actitud tiene la redacción. El gran átito de la redacción. Exacto. ¿Qué es el guión? La redacción. y le disque el estudiante se me ha dado la... hazle la que la túica se me puso el hasido y lo ha dado ya si me puso el carrer hazle la uca de la uca de la uca dice el bronce por qué es un hombre con el jardón y lo hablan ya me va a reír con el jardín VAIO EXPRESIONS el válid que se protagonista de la ciudad la vacuna adiós . 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 que la actitud se apetece de la actitud. Conmute these two lines يعني عدم imtigam o tanahum مع l'attitud inconsinent of attitud inconsistencies of attitud يعني عدم imtigam l'attitud reduces that mainly by changing its effective component by other people لكن تغير الاعجاب هذه الاعجاب تقول لا انا لا انا بقى وانتلا لا يجريد الشخص الغلبان ونحبه ساعر الغلبة فستدها الاستبعيد ان انا اعمل مخالفة قرنية لا انا مش هعلم حركة قرنية لان انا موعدة فيها لان انا حبها عن الانصص قادر status contributing to persuasive communications يعني اختراف يعني اقنعة كويس تعالى هنفرج عاوز اقنعة بمنتج معين في حاجة بالcommunicator الشخص اللي هيتكلم على المنتج ده المسج 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 المسجد 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 عندما ليه واحد مثلا عاوز اقنعة ان تشتري بيلا ان تشتري بيلا ان تتبع ايه في السنة الطورة فيجب لك ناس اتاك زي مثلا في الدماء يقول ان اتعالى اشتري في الدماء حاجة يجب لك عمر الشريك في الاعنام بتاع المسجد المسجد اتاك يقول ان اتعالى اتتاك في الدماء المسجد وحين المسجد المسجد نصف يزن في العالم وداتة وداتة وعام لما يزن متحر المسجد المبارد أتاك انا ¿Qué es lo que ha hecho? 9. 10. 19. 21. 22. 23. 23. 23. 24. Quédate a mano. Quédate a mano. Quédate a mano. Si esto quiere. Dato de acuerdo en territorio aquí. Quédate a ser escondida. Quédate a ser escondida de la tierra. Quédate a ser escondida. Qué es esto para mío. Se trata de la humanidad y una humanidad que te dicen que el grupo es increíble, pero cuando te dicen que él está en este espacio, el grupo es increíble del Fútbol, con la Sur, pero yo tengo una niña que recuerda que te lleve ya el preparo, pero tú tienes que acabar con este servicio, pero tienes que ir a la instancia. Ques el grupo es un hijo, pero tú tienes que ir a la sra. El grupo es tan extra. Porque el grupo es bueno que yo diría, no hay ni que haya repetir la luz de la búsqueda, no hay que ir a la instancia del idioma. deMSSG This is the time of a call o at neg and we call it no I can't, I can't... I can't... ..I'm a coach ..I'm a judge no bad palpa ..I can't say that, but you can't. ..I can't say that I'm doing something like this It's called that, but I'm doing it like this porque hablo en un slashú. Número delante. ¿Tú que estás hablando con las Warrenías? ¿Y los que estás hablando con las Warrenías y lashen las aretas? ¿Ende es eso? La gente le hace un salto en duro y es una gran salida. Luego un saludo de ingeniería. El saludo de la muerte de la muerte de Dios. Esto es una experiencia. Y lo ayúdame el saludo de la muerte de Dios. Y esto es una cosa más grande, y creo que el saludo de la muerte de Dios. Y es una duda más grande. Y un saludo de la muerte. En este caso si te decía, un hombre que te le cuíe, un hombre que te le cuíe bien. No es un hombre que te le cuíe, sino porque no yo soy menta, porque si tú no te cuíe, La única cosa que sea que sea mejor. Hay una referencia para que haya sido una referencia. Después de la derrunga. Entonces,gyавливamos el necceso. Mejoras. ¿Has visto en quéumba? No, el epítiche. Lo haré en nuestra crema que hay en nuestro caso. Imagina nada. El necceso es el necceso. Dejaste de las cremas. Lo haré en nuestra crema. asal es femenina no se resume en las niñas el aprendiz nos vean para hacerlo y con la ni sigue estлам ír en el ámbro. . 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 State Guardia State Guardia La respuesta es lo que tiene que preguntar. Si hubiera el impacto en la discusión. Es decir, ¿cuál es eso? ¿Cuál es el apobio se dice que tienen la mencionación? ¿Cuál es el apobio en la discusión? ¿V omdatía la mencionación? ¿Pues esto definitivamente? Esto le significa algo más fácil. es la legión embedos como este sin resp пробuble si te un empiezo metodas Pero projecta es El Espíritu es el híjero solo. Esto es el híjero y todo lo que es el mundo. Si te lo viste, va a correr durante el día. Y luego, va a correr durante el día. Cuando te empieguen, lo que tienes que tomarle la estrategia. ... ... ... ... ... ... Ahora voy a tomar un tiempo para que la baza. ¿Dónde está? A ver cómo se le va. Para que se vea honesto, la verdad es decir que yo le voy a tomar un tiempo para que la baza. Para que le vaya a tomar un tiempo para que se lo lleve 1.5 dólares. Y ahora estoy a 3.5 dólares por eso. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.